Buenas tardes niños, vamos a comenzar entonces la clase de lenguaje y comunicación de sexto básico del colegio Altas Cumbres del Rosal. El día de hoy, ¿cierto? Vamos a revisar el diseño de nuestro cómics y les voy a entregar algunas instrucciones de un trabajo que vamos a realizar. La clase pasada nosotros estuvimos viendo, ¿cierto? Elementos y características del cómics. Si alguien me puede comentar mediante el audio o el chat, ¿cuáles podrían ser algunas de estas características? Puede ser por el chat o por el audio. Características del cómics. Chicos, las puede volver a leer en su mismo dossier. Ya, ahí me están escribiendo. Álvaro me dice que tiene viñetas, ¿cierto? Que serían los recuadros que dividen cada una de las escenas del cómics. ¿Qué más? ¿Qué otro elemento puede presentar? Ana Matopeya. Onomatopeyas, ¿ya? Onomatopeyas, que son, ¿cierto? Frases que representan un sonido. Por ejemplo, el plop, guau, una explosión y hace boom, ¿ya? Tiene globos que son los globos de diálogos. Ya cada uno de estos globos presenta, ¿cierto? Lo que dicen los personajes. Habíamos mencionado también que este tipo de texto se llama discontinuo, porque no tiene, ¿cierto? Una escritura en párrafos como nosotros habíamos observado, por ejemplo, en el cuento, en el mito, en la leyenda, etcétera. Si no que estaba dividido, ¿cierto? Por medio de las viñetas y ahí se representaban los dibujos, las acciones de los personajes, etcétera. Chicos, elementos nuevos, podríamos decirlo de cierta manera, son los planos. Las viñetas representan, ¿cierto? Las acciones de los personajes y en algunos casos vamos a tener diferentes tipos de plano y por ende vamos a encontrar diferentes detalles de lo que van mostrando los personajes, ¿ya? Vamos a tener acá, yo les puse un ejemplo acá de los Simpson, con homeros, ¿cierto? Y el número representa en orden cada uno de los planos, ¿ya? En primera instancia vamos a tener el gran plano general que representa una visión amplia del ambiente, es decir, que estamos mostrando, por ejemplo, una ciudad, un parque, la playa, el ambiente en general. Luego vamos a tener el plano general, solo general, que es la descripción de un lugar específico, por ejemplo, podría ser un dormitorio, podría ser el comedor, etcétera, ¿ya? Luego vamos a tener el plano entero en donde sale el personaje de cuerpo entero, desde los pies a la cabeza. Profeí. ¿Sí? ¿Benjamín? Ya voy a silenciar al compañero y ahí, eso, ojalá es que pueda salir de nuevo. El Benjamín no escucha. No, así que ojalá es que siga la instrucción. Chicos, continúa entonces, ¿ya? Tenemos plano americano en donde el personaje solamente está desde la cabeza hasta las rodillas. Por último voy a tener un plano medio, que sería medio cuerpo, ¿cierto? Desde la cabeza hasta la cintura. Primer plano, solo el rostro del personaje, ¿ya? Como ahí sale Homero. Y por último plano detalle muestra una parte del personaje, acá pues yo mostré, por ejemplo, o sea, Homero muestra su ojo con detalles de la oreja, la nariz, pero también puede ser solo la mano, solo un pie, ¿ya? Es un detalle específico de alguna parte del cuerpo del personaje. Chicos, yo no sé si esto lo habían visto antes. Entonces, no es necesario, yo creo, aprendérselo de memoria, pero sí era importante identificarlo para la creación de nuestro cómics, ¿ya? Por último, es importante también identificar que dentro del cómics vamos a tener distintos globos de diálogos, ya que cada uno de estos tipos va a representar alguna emoción o alguna sensación del personaje. Por ejemplo, si están simplemente conversando, se presenta este globo, ¿cierto? Que es más bien circular, ovalado. Si tenemos un grito, sale un globo puntiagudo. Si están varios conversando a la misma vez o varios gritan, por ejemplo, una frase al mismo tiempo, ¿cierto? Se determina un cachillo para cada personaje. Por otra parte, vamos a tener, si está nuestro globo, por ejemplo, punteado, quiere decir que están hablando bajito, como en susurro, como si fuera un secreto. Luego, si tenemos una nubecita, vamos a encontrar que es un pensamiento, ¿ya? No es algo que los personajes estén conversando. Y por último, con estas gotitas, puede ser llanto o sudor cuando los personajes se agotan. Chicos, ¿alguien parece que quería decir algo? Yo, tía, el de llanto y sudor nunca lo había visto. ¿No? ¿Nunca? No, nunca. Creo que no se usa mucho, ¿ya? En general, nosotros observamos el de conversación, el de grito, pensamiento, o conversaciones múltiples, ¿ya? Ojo que estos son de los más utilizados, estos se están mostrando, pero también pueden haber otros, ¿ya? Tía, el que más se ocupa es el de la conversación, el del grito, son los que más, y el pensamiento son los que más se ocupan en un cómic que hemos visto. Claro, y eso es lo que les estaba comentando, ¿cierto? Que esos tres, y a veces, ¿cierto? El de conversación múltiple, se ocupa. Pero en general, nosotros siempre reconocemos el de conversación, solo el de conversación. Estos seis podrían ser los más utilizados, no principales, porque también existen otros. Y no tienen que ver con su nivel de importancia, sino que tiene que ver con que los cómics, ¿cierto? Y los personajes en sí, pasan por diversas emociones y por lo general pasan por, no sé, piensan dentro de las historias, se gritan. Entonces, tienen que ver más bien con las acciones que los personajes van realizando. Y es por eso que ahí yo voy a determinar qué tipo de globos voy a utilizar. Entonces, nosotros ahora ya en sexto básico deberíamos, ¿cierto? Realizar un cómics mucho más complejo, con diferentes tipos de plano, con diferentes tipos de globos, de diálogos, en donde específicamente se muestran los detalles, cada una de las acciones sea representada con los elementos necesarios. Y por eso, ¿cierto? Por eso yo les dije, lea la clase 21 para poder realizar la actividad del cómics. Entonces, debíamos considerar estos elementos. Primero, vamos a diseñar un cómics con el mito que usted creó. Eso es lo más importante. La clase 10 y 11, yo les había pedido crear un mito que algunos del curso me enviaron y que se los agregué, ¿cierto? Al compañero que lo hizo, le di 5 décimas para la guía evaluada del lenguaje. Entonces, con ese mito, con esa historia que usted creó, debe transformarlo a un cómics. Poniendo el título, utilizando al menos 8 viñetas, 4 tipos de planos diferentes, 3 tipos de globos diferentes, debe estar completamente pintado, ¿ya? Y la idea es que usted sea original, ¿ya? Porque la idea es no representar, por ejemplo, todas las viñetas del mismo tamaño, sino que quizás viñetas de una más grande, una más chica. Si yo voy a presentar el ambiente, puedo presentar una viñeta en todo el espacio del cuaderno. Si yo voy a presentar un detalle de la persona, puedo presentar una viñeta más pequeña, etc. Chicos, este cómic se hace en el cuaderno, ¿ya? Así que si usted, por ejemplo, preparó su tarea en el computador, la lee, no es necesario imprimirla, simplemente la vuelve a leer y con esa historia usted vuelve, ¿cierto? La recuerda y comienza a diseñar su cómic. Por lo que estoy viendo, nadie tiene la actividad completa, ¿o sí? Porque parece que varios me están preguntando cositas por el chat, que ahora voy a revisar. ¿Alguien hizo la actividad? Sí, yo sí. Ya, Agustín, ¿quién más? Solo Agustín. Benjamín dice que no. La Sofía ya sabemos que no. Nadie más, ¿no? Yo no. Agustín, ¿y usted podría mostrarnos los dibujos por medio de su cámara o no tiene posibilidad de activar cámara? ¿Tía? ¿Sí? ¿Puede? ¿Se lo muestro por la cámara? Si puede, si no puede, no importa. Sí. Me avisa para poder dejar que usted lo muestre. ¿Lo va a poder mostrar? Ahí sí me avisa el compañero. Voy a tratar de acá de ver la posibilidad de que ustedes lo puedan observar a él. Chicos, entonces esa actividad quedaría pendiente. ¿Ya? ¿Usted ya observó cuáles serían las indicaciones? A ver, voy a leer. ¿Qué está preguntando el compañero por el chat? Ya. Álvaro también lo hizo. Bien, Álvaro. Súper bien. Yo lo hice solo que no tiene los tres globos diferentes. Y ahí ahora puede, por ejemplo, mejorar eso. ¿Ya? Que quizás si en algún momento de su historia alguien se estaba peleando, ahí puede cambiar el globo de conversación a grito. Por ejemplo, si alguno, no sé, dijeron cosas al mismo tiempo, etcétera. La idea es adaptar, ¿cierto?, la historia del mito a un cómics y que los mismos diálogos representen las emociones de estos personajes. Esa era la idea. Álvaro, no sé si también lo puede mostrar. Parece que el compañero anterior no pudo. ¿Lo puede mostrar? Ya, déjeme detener acá la presentación. Y usted para verlo desde la casa, parece que debe apretar al compañero. No. Álvaro, activa tu audio. ¿Ya? Ya. Y ahí está. No sé si ustedes lo pueden ver en grande. Ya, un poquito más lejos. Un poquito más lejos. Ahí está. Deténgase un poquito para que se aclare la imagen. Perfecto. Se dan cuenta que Álvaro, por ejemplo, arriba, hizo una viñeta extendida que tiene que ver con un plano, me imagino, general. Un plano grande. Hay uno que está solo la cara. ¿Ya? Mayores detalles parece que yo tampoco. No sé si ustedes pueden observar, pero quizás es por internet, pero se logra ver que también puso su título, que está pintado, y esa era la idea. Bien, Álvaro. Bueno, con más detalles no le puedo revisar porque no se logra observar bien, pero se aprecia que él siguió las instrucciones. ¿Ya? Los felicito. Súper bien, Álvaro. Gracias. Esa es la idea. ¿Ya? Que a partir de lo que usted creó como mito, diseñe este cómics. Ahora, si usted me dice, tía, ¿sabe que yo no hice esta actividad del mito? Bueno, busque un mito en el libro de lenguaje y lo hace con ese mito. Y ahí tiene otra opción. ¿Ya? Tía, no sé por qué, pero el chat del grupo no me funciona. Me sale error de envío, presiona para volver, enviarlo o borrarlo. Gaspar es de la conexión. A mí me pasó y es de la conexión. Ay, gracias, Sofí. En caso de que Gaspar tenga una duda, active su audio. ¿Ya? Ya, tía. William dice, yo no sabía por qué en ese momento se me fue el internet. No sabía qué cosa. Ahí no le entendía a William. Ojo, que las clases quedan grabadas y se suben a YouTube. Así que usted puede volver a buscar las clases de nuevo en internet y ver la actividad completa. ¿Ya? Chicos, felicito ahí a los compañeros que hicieron su actividad. La idea, ¿cierto? Como les decía, es que lo pueda terminar durante la semana. Gaspar. ¿Te le puedo hacer alguna pregunta? Ah, no. ¿Alonso o Gaspar? ¿Qué me está hablando? Yo, yo, Alonso. ¿Hay algún globo que diga así como la acción que está haciendo el personaje? ¿Cómo? ¿La qué? No la he entendido. O sea, si el personaje está enojado, ¿hay algún globo que diga así eso? Ahí sería, por ejemplo, el de grito. Pero, él, ¿cómo sea? ¿Pero qué globo hago? ¿Qué? El de grito. Ya, ya. ¿Ya? ¿Qué sé que era puntiagudo? Tía. ¿Alonso? No, Agustín. Ya, ahí sí. Se me había apagado el celu, me conecté a mi tablet. Dígame, ¿tiene alguna duda? Eso del cómic. ¿Ya? ¿Qué duda tiene? No, no, tengo duda. Ah, pensé que tenía una duda. Chicos, entonces, ya está dada la actividad, trate de terminarla durante la semana y quizás brevemente la podemos revisar al inicio de la próxima clase. Marco. Una consulta. ¿Se le puede agregar un poquito de alguna otra cosa, como por ejemplo fantasía? Obviamente, el mito es ficción también. Ojo con eso. Ah, sí, pero por ejemplo, uno lo puede hacer como por ejemplo, si el final era tanto, uno lo puede hacer a su manera, pero con un toque como de si los personajes tuvieran magia, por ejemplo. Es que ahí depende de los personajes que usted agregó en su mito, ¿ya? Ahí tiene que adaptarlo al mito que usted creó. ¿Gaspar también tenía alguna duda? Sí, y por ejemplo, si el personaje suspira, ¿cuál lo voy a usar? Déjeme ver. Si es de suspiro, no, acá no lo tenemos. Me parece que estamos similares a la de... Dígame, Sofía. Al que es el papel de las gotitas, ese que... Me parece que era similar a ese. Ojo, que también, como yo les decía, hay muchos globos de diálogos. ¿Diálogos o mostrar? Lo importante es que trate de utilizar al menos cuatro de los que yo le presenté, y si usted quiere buscar más y hacer más, también los puede agregar. Y alguien me habló recién. No alcancé. Ah, Agustín. ¿O no? ¿Sí? Era, ¿no? ¿Cómo, Agustín? Sí, yo ya tengo lista la tarea. Ah, ya la quería mostrar entonces. Eh, ¿sí? ¿Ya? Ya. Vamos a ver si acá los compañeros la pueden ver desde su casa. Tienen que apretar. Esa, primero Agustín tiene que estar con el audio activado, ¿ya? Y activar la cámara para mostrar su actividad. Sí, ya tienen que tocar una cosita así como... Es como... Esa cosa que se pone cuando querís poner papel en la pantalla, No sé cómo se llaman. Como chinches, creo. Y si uno toca eso, se queda fijado en la pantalla. Ah, ya. Ahí nos explicó Sofía cómo lo pueden hacer desde su casa. Ya... ¿Quién era, Agustín? ¿Se ve? Ah, es que tengo esta cosa en la carcasa. Ahí. Ahí sí. Ahí está. ¿Ese es el mito que usted creó? Eh, sí. Ya. ¿Y el cómics que usted creó? Sí, es que cuando vi esto no había leído eso de que había que pintarlo, entonces no lo pinté. Ah, ya. Pero tratemos, si usted se puede acercar un poquito más para ir viendo los detalles. Y ahí se aprecia el título, diversas, eh, cantidad de viñetas. Tengo dosis. Ya. ¿Le faltan agregar los tipos de globos, parece o no? Que no alcanzo a distinguir bien. Este es el... Ahí, ahí. Ahí está. Ese es de conversación. Y ese es el de grito. Ahí hay uno de grito. Bien. Esa es la idea. Por ahí vi una onomatopeya, parece un perrito. Sí. Ya, también pueden agregar onomatopeya, chicos. Y como hizo el compañero, le hizo doce viñetas y no hay problema con eso. Y acá mostró la imagen de... Ah, perfecto. Y ahí también hay distintos tipos de planos. Esa es la idea. Y este de ahí, es ese. Ya. El gran plano general en donde se observa el ambiente, en donde ocurre la historia. Sí. Ya. Súper bien, Agustín. Los felicito. Ahí le falta cierto el detalle de pintar. Y si le faltó algún elemento que mencionamos ahora, lo agrega. ¿Lo puedo mostrar yo? Espérame, ¿en qué me está hablando? Alonso. Sí, no hay ningún problema. Ahí active eso. Su cámara y lo mismo que el compañero. Bueno, perfecto. Bien. También se aprecia el título. Tenemos... Miren, ahí está. Gran plano general. Se ve bien, ¿cierto? Sí. Traten que ningún otro compañero active el audio para que se vea acá el compañero. Tenemos globo de diálogo de grito, de conversación. Tenemos un plano entero de personajes que salen en cuerpo completo. A ver más abajo. No logro verlo de abajo. Ahí. El tema se trataba que era como un pez globo y lo hizo un gigante y se formó la mantarraya. Ah, perfecto. Y ahí está, ¿cierto? Los últimos detalles. Súper bien. Esa es la idea, chicos. ¿Ya se va entendiendo? Bueno, felicito ahí a los compañeros que hicieron la actividad y obvio que todos tienen tiempo para hacerlo durante esta semana. Sofía me dice, me da risa porque sí he visto esas cosas de acciones como suspirar y eso. Ah, ¿dentro de los cómics? ¿O no? Eso es lo que no logré entender. Sí, decía. Ah, claro. Y también pueden agregar onomatopeyas. Cierto que también le dan un sentido importante a las características del cómics. Chicos, avanzamos entonces. Sí, es que hay muchos más. Yo les mostré los que se utilizan con más frecuencia. Dada las acciones que realizan los personajes, pero hay muchos más. Usted, como hizo ahí la compañera, puede buscar más en internet. ¿Ya? Chicos, sigo entonces. Voy a volver a proyectar el dossier. Ya. Estamos entonces, o sea, quedamos pendientes con la clase 21. Que es esa, ¿cierto? Ahí están los elementos, los planos, algunos tipos de globos que usted puede utilizar dentro de su cómics. Chicos, clase 22 es realizar una exposición oral y me gustaría que todos tomen mucha atención para poder explicarles esta actividad. Lo del cómics, usted ya lo tiene en el dossier, es cosa de seguir las instrucciones, ¿cierto? Pero acá esto es algo nuevo que no habíamos comentado. Así que ponga harta atención. Deberán preparar una exposición oral, chicos, ¿ya? En donde vamos a trabajar en la página 200 del libro de lenguaje. Después de explicarles un poquito, la voy a proyectar. Vamos a hablar un poco del concepto estereotipo, que yo no sé si ustedes lo han escuchado antes. ¿No? No sé. ¿Sí? ¿Qué será estereotipo? Martina, ¿sabe? Es como cuando, por ejemplo, es como ya una persona que es discapacitada y no puede caminar. Le dicen como ya nunca va a poder hacer tal cosa porque no camina. Ya. Y uno tiene como ese pensamiento mental de que todos los capacidades, por ejemplo, aunque suene crudo, son como inservibles, no pueden hacer las cosas de forma normal, etc. Tiene que ver con eso. Y a veces se relacionan con los prejuicios que uno también presenta, ¿cierto? Chicos, un estereotipo consiste en una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las personas como representativo de un determinado grupo. ¿Ya? Se forma a partir de unas características que este grupo podría tener en común. Bueno, por ejemplo, cuando uno dice los flightes, los cuicos, los evangélicos, los chuchos, los colocolinos, etc. Sofía. Tengo una duda con la tarea del cómic. ¿Qué duda sería? ¿La idea va a ser correcto, Sofía? No, sí, no, sí, es rápido. Es que si el vídeo lo podemos buscar también en Google, lo tiene que ser del libro. Ojalá del libro. Ya, gracias. Ya. Chicos, acuérdense de preguntar cuál es el momento indicado porque si no, nos vamos perdiendo en la clase. Entonces, como les decía, suele ser, ¿cierto?, un estereotipo cuando uno menciona alguna característica de un grupo en general. Por ejemplo, decir que todos los flightes son ladrones, ¿ya? Y uno dice que los flightes son aquellas personas que, no sé, a ver, más o menos podría ser que se visten con ropa deportiva, con cortes de pelo así como de futbolista, ¿cierto? Decir, por ejemplo, también que todos los colombianos venden droga. Eso también podría ser un estereotipo, ¿ya? ¿Por qué? Porque, no sé, en algún momento, ¿cierto?, en la historia de Colombia existió un personaje llamado Pablo Escobar que traficaba droga a Estados Unidos y por eso uno cree que todas las personas trabajaron en eso y que todos los colombianos que vienen vienen a vender droga, ¿cierto? Esos son estereotipos. Imágenes que yo me hago, o también si son sicarios, ¿cierto?, como dice Martina Sciola. Imágenes que yo me hago frente a algún grupo que puede ser nacionalidades, no sé, los niños, los adultos, etc. ¿Angeli, parece que quería decir algo? Sí, porque, por ejemplo, ahorita que tomo el tema de Colombia, en Colombia, por ejemplo, mucha gente de diferentes países dice que Colombia es sinónimo de droga y así. Pero yo, o sea, lo puedo no certificar y decir que yo viví en Colombia por un año y medio y absolutamente nada, o sea, eso es como, esa es la ciudad donde dicen que no me han pedido de la droga y eso. No, parece que algo le pasó a la compañera con el audio. Ahí no me escucha, no escucha. Ahora sí. Sí, entonces, dice como que catalogan a Colombia como el país de la droga o algo así, pero la verdad no hay absolutamente nada de eso, es un país normal como cualquiera. Ya, ¿y en qué parte viviste tú? Cerca de Bogotá, en Milgar. Cerca de Bogotá. ¿La ciudad de qué? La ciudad de las Mil Piscinas. ¿Qué se llamaba? ¿Cómo? No te escuché. La ciudad de las Mil Piscinas, Melgar, búsquelo por internet. Ah, Melgar. Es que yo fui a Bogotá, pero no me acuerdo de esa ciudad. De hecho, fui a este año. Yo también he ido a Bogotá, a Cúmputa, he ido a Medellín. Claro, y evidentemente no todas las personas se ven que están vendiendo droga. De hecho, nadie en la calle se ve vendiendo droga. Exactamente. Y siempre porque sí, siempre Cataluña, Colombia como el país de la droga y la verdad no están así. Claro, evidentemente quizás no están así. Gaspar, parece que también quería comentar algo. Sí, tía, es como juzgar antes de ver. Ya, también tiene que ver con eso. Perdón, Gaspar, siga. Es así como, por ejemplo, no sé, yo veo a alguien que, no sé, se viste muy así como, así deportivo o algo así, con lo que usted decía. Y decirle flight solamente porque se ve así. Claro, ¿cierto? Ni siquiera conocemos a la persona a veces. Ahora, chicos, nos vamos a centrar en un estereotipo en particular. Que tiene que ver con esto que está acá en la actividad. Todas las mujeres deben cuidar a los niños y hacer las cosas de las casas. Que lamentable ese estereotipo, ¿cierto? Que quizás hay hombres que piensen así todavía, que se quieren casar con una mujer, que está en la casa y que solo cuida a los niños y que no puede estudiar y que no puede trabajar. ¿Cierto? Falso, machismo, dicen por ahí las compañeras. Todos los hombres son más fuertes y no lloran. ¿Ya? Otro tipo de estereotipo, que el hombre no puede ser débil, que no puede tener sentimientos, que no puede llorar, que no puede expresarse. Falso, dice ahí Felipe. ¿Cierto? Y son estereotipos que se han creado durante años en las sociedades y que ahora quizás estamos mejorando o cambiando. Chicos, en la página 200 aparecen algunas personas muy particulares. ¿Ya? Vamos a escoger a una persona y la vamos a investigar. Yo se los voy a mostrar ahora en el libro. Si usted lo tiene, búsquelo por mientras. Página 200. Voy a buscar en el libro para proyectar. Ya. Chicos, acá salen algunas personas muy particulares. Una de ellas llamada Natalia Ducó. Yo no sé si ustedes la conocen. Otro joven acá que dice que se llama José Luis. ¿Y ella es la que jugó el Master Chief Celebrity? Sí. Sí, ella sí. Ella es. La mismísima. José Luis Calfucura, un chef. Cristina, aquí se me ve como borrosa la pantalla. Ahí sí. Cristina Dorado, una científica. Y Robinson Méndez, un tenista. Todas estas mujeres y hombres, ¿cierto? Tienen algo en particular que los hace estar clasificados dentro de algún estereotipo. ¿Alguien iba a comentar algo, me parece? ¿No? Por ejemplo, Natalia Ducó, que ustedes la conocieron, algunos de ustedes la conocieron en MasterChef. Yo no sé qué pensarán los niños, pero en general, cierto, a ellas siempre la criticaron por ser poco femenina. Porque tenía una espalda muy grande, porque se viste con ropa más ancha. ¿Y por qué? Porque su especialidad, cierto, en el deporte es el lanzamiento de bala. Lo que produce que en su entrenamiento tenga que tener brazos más grandes, una espalda más ancha. ¿Ya? Tenemos también acá abajo, por ejemplo, a un niño en silla de ruedas. Y que evidentemente me imagino que los doctores le dijeron que no podía realizar ningún deporte. Y ahí yo lo veo con una raqueta de tenis. ¿Ya? Esos son algunos de los estereotipos, cierto, que la gente se va creando. Y que a veces perjudica a las personas porque provoca que las personas quizás no cumplan sus sueños, ¿cierto? Por guiarse por estereotipos o por pensamientos de la sociedad de gente que se siente rechazada, por ejemplo. Chicos, estas personas, como yo les decía, luchan contra estos estereotipos, ¿ya? La idea es que escojamos a uno de estos personajes y los puedan investigar y saber qué pasa con sus vidas, qué es lo que hacen, ¿ya? Y vamos a preparar una breve exposición que está acá, ya en la página 201. Primero tengo que escoger a uno de los cuatro personajes que yo les mostré. Segundo, vamos a buscar información en Google. Me voy a meter, ¿cierto? Escribo el nombre de la persona, comienzo a leer la información que hay. Y voy a empezar a definir mi temática. Es decir, voy a contar cuáles son las grandes dificultades que hayan pasado, cuáles serían los estereotipos a los que ellos se enfrentan. La idea es que usted pueda buscar información en internet, ¿cierto? Puede ver videos, puede buscar, por ejemplo, no sé, algún artículo, etc. Y van anotando esa información en el cuaderno. Luego, usted tiene la información que ya le gustó, que es interesante. En una hoja de blog, ya si es que tiene, y si no pega dos hojas del cuaderno, da lo mismo. Un pedacito de hoja de blog, un pedacito de cartulina. Va a realizar esta presentación de este personaje. En dónde va a escribir su nombre, por ejemplo, a qué se dedica, cuál es el estereotipo con el que lucha, cuáles serían las dificultades que ha presentado, ¿ya? Esa es la idea que usted lo prepare ya para la próxima semana. Y ver la posibilidad de que algunos de ustedes nos puedan contar qué pasó con estas personas. No hay que hacer ningún video, lo vamos a presentar dentro de la clase online. ¿Ya? La pregunta es que, ¿en el libro salen todos los que tenemos que ver de la persona o es lo que nos llame más la atención? Como no entendí su pregunta. Que si, por ejemplo, los aspectos que tenemos que ver salen en el libro o nosotros los tenemos que elegir. ¿Qué aspectos? Por ejemplo, como usted dijo, los estereotipos que le decían, en qué se dedica y todo eso, ¿lo elegimos nosotros o sale en el libro? Eso lo tienen que investigar. Bien, nosotros elegimos eso, es lo que nos más nos llama la atención. Claro, pero, ah, ya te entendí la pregunta. Primero, voy a escoger a una persona, imaginemos que yo elijo a Natalia Ducó y busco información de ella en internet. Lo que yo tengo que investigar tiene que ser lo que está acá, ¿ya? Acá, donde dice define y acota el tema. ¿Cuáles son las dificultades que ella ha tenido? ¿Qué cosas ha aportado ella a la sociedad? Quizá ella ganó algún premio, participó en algunas olimpiadas, etcétera. ¿Ya? ¿Se entiende? Esa es la idea. Hablar un poquito sobre las dificultades que han presentado, qué cosas ha logrado, si tienen, por ejemplo, alguna discapacidad mental, física, etcétera. Algo en particular que nos ayude a entender que este personaje salió adelante. Esa es la idea. ¿Cuál es la dificultad que tiene? Pero que, pese a ello, logró. ¿Se entiende? Tiene que ser una de estas cuatro personas que aparecen en el libro. Ah, o sea, que no puede ser una que uno quiera, sino que tiene que ser las que están en el libro. Claro. ¿Qué página es, perdón? 200 y 201. Página 200 y 201. Chicos, esa es la actividad que sale en el dossier, por si acaso. Está todo en el dossier. O sea, yo voy a hacer como una lámina donde diga toda la información sobre esa persona que yo escogí. Claro, pero ojo que la idea es que cuando usted cree su hoja de blog o en una hoja de cuaderno, etcétera, tiene que ser breve. ¿Ya? Por ejemplo, puede tener... Claro, como una ficha bien cortita para que la idea es que usted explique bien lo que me escriba. Pero con la información de ella, como por ejemplo su nombre completo, su edad, sus logros, sus dificultades, cosas así. Eso, súper bien. Ejemplo, como dijo Angeli, nombre completo tiene que ir, edad, a qué se dedica, ¿ya? ¿Cuál sería la dificultad que apresenta y cuáles serían los logros que ha tenido en la sociedad? ¿Ya? Ya, profe, gracias. De hecho, ahí se los puse. Puse nombre, explica quién es, algún acontecimiento importante, cuál fue su aventura o su logro, ¿ya? ¿Por qué lo escogieron a este personaje? También pueden ponerlo. Eso está escrito textual en el dossier. Si usted revisa ahora ya, lo que acabo de decir está en el dossier. Agustín. ¿Para mañana es la tarea? No, esta tarea es para la próxima semana. Creo que yo tengo una pregunta. Espérame, Agustín, ¿eso solamente? Sí. Sí, parece que sí. Sofía, ahora sí. ¿Este trabajo debe esconder, si más con nota o algo así? Es con una, es una evaluación formativa, ¿ya? Eso quiere decir que a usted, la persona que presente, yo le voy a decir, mire, estas fueron sus debilidades y estas fueron sus fortalezas en la presentación. Recuerden que nosotros estamos en una circunstancia particular, ¿cierto? Y por ende, no estamos evaluando constantemente cómo lo podríamos estar haciendo en clases normales. ¿Ya, chicos? Entonces, queda pendiente el cómics, que ya lo debería de haber tenido listo. Y ya tiene toda esta semana para preparar brevemente esta investigación. Yo, chicos, es breve, ¿ya? No se dé tanta vuelta en pegar un sticker, en hacer un dibujo en grande, no. Algo súper chiquitito. Usted busca la información, pone lo preciso, lo que se solicitó, y escribe breve información en su blog, ¿ya? La idea es que potenciemos, ¿cierto? Nuestra capacidad investigativa, nuestra capacidad de presentación, etcétera. Pero no se compliquen. No me manden PowerPoint, no me manden Word, no me manden videos, nada. No me manden una foto del blog, nada. No me manden nada. Esto lo vamos a presentar en una clase online. Cada uno va a tener tres minutos para presentar. ¿Ya? Y la idea no es que ponga la cámara y se muestre usted, sino que la cámara muestre el blog y que se escuche su voz mientras va contando la historia de esta persona, ¿ya? O si no tiene la cámara, solamente con el audio nos va contando lo que puede investigar. ¿Se entiende? Sí, tía. Ya. Chicos, eso entonces terminamos por esta semana. Sofía. ¿Se va a aprender de memoria las cosas que vamos a decir? Esa es la idea, como si fuera una disertación. Ok, gracias. Pero, como les digo, es algo súper breve, ¿ya? No es que se tengan que aprender la biografía de esta persona. Simplemente, por ejemplo, yo digo el nombre, la edad, a qué se dedica, etcétera. Agustín, dígame. Entonces hay que aprenderse esas cosas y después, ¿no sabes qué aprenderse de memoria lo que sale acá? Claro, esa es la idea. Aprenderse de memoria es información. Trate de practicar también, por ejemplo, con su familia, ¿ya? Ahí en la casa, con algún hermano, algún tío, no sé con quién usted vivirá. Puede decir, le presenta, mira, ¿puedo practicar contigo el fin de semana? Un ratito, si son tres minutos solamente. Tiene su material preparado y le empieza a contar algo, ¿ya? A su perrito, no sé, a sus muñecos también puede ser. Álvaro. No es con cronómetro, pero la idea es que no se extienda más de tres minutos. Chicos, no se complique con la actividad. Ah, Álvaro, qué buena pregunta. Antes de responderle a Álvaro, quiero saber si algún otro compañero tiene dudas con respecto a la presentación. ¿Tenemos que lucir presentables? Ojalá que esté levantado y no en pijama. Al menos eso, pediría. Ya, ok. Chicos, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Nada más? Ya, para terminar, voy a aclarar la información que había preguntado Álvaro, que tiene que ver con respecto a la próxima lectura complementaria. Nosotros ya leímos mayo, y ahora se va a extender el plazo para la lectura hasta finales de julio. Porque, dada la circunstancia, ¿cierto? Nos cuesta mucho a veces encontrar el libro, leerlo, o no sé, etc. ¿Ya? Así que el libro de las brujas, vamos a leer ese, porque ya varios lo tienen, porque eso es lo que ustedes me han dicho, ¿cierto? Vamos a continuar con ese libro. Pero, se va a extender la evaluación hasta julio, a fines de julio. ¿Ya? Para que usted tenga más tiempo, para que se pueda organizar mejor, etc. Y ahí tenemos dos opciones para las compañeras ahí que nos están contando. Una compañera que lo encontró en PDF, parece. Y ahí también lo voy a buscar y lo voy a tratar de ver si lo pueden subir a la página del colegio. Y, por otra parte, hay una compañera, una mamá, ¿cierto? De una compañera que lo puede vender. Ya. Pero, como les digo, ahora tiene más tiempo para conseguirlo y para leerlo. Ya. ¿Agustín, ¿tenía alguna duda? ¿De que con el libro que vamos a leer ahora de las brujas hay que hacer lo mismo con el de Matilda? Lo voy a pensar. ¿Ya? Ahí vamos a ver de qué forma lo vamos a evaluar. Pero, como les digo, léalo por mientras. Tiene tiempo para conseguirlo, para leerlo hasta dos veces, si quiere. ¿Ya? Y, cuando ya tenga la información concreta de cómo lo voy a evaluar, yo se los mando y se los explico igual que la vez pasada. Ya, chicos. Nos vemos, entonces, la próxima semana. Recuerde que esta clase se sube al canal del colegio y ahí puede volver a escucharla, observarla, si quedó con alguna duda o si se desconectó con algunos compañeros. Gracias, de eso me voy a volver a ver la clase. Ya, chicos. Nos vemos, entonces. Que tengan una buena semana. Chao, tía. Me voy a poner a investigar. Chao. Chao. Chao, tía. Chao, chicos. Chao.